Sí, ya estamos nuevamente encaminados y con las valijas listas para salir el día domingo con el grupo, este es nuestro tercer viaje que vamos a hacer con un equipo propio de chicos que han participado en el Mundialito y vamos a participar en tres torneos, uno en Barcelona, uno en Lisboa y otro, o sea, dos en España también vamos a jugar la Costa Blanca que es en la ciudad de Benidorm, cerca de Valencia muy contentos, con muchas expectativas ya todo el año, desde que vinimos el año pasado, los chicos se empiezan a anotar se empiezan a interiorizar del viaje y nosotros a programar de acuerdo a las invitaciones que nos han llegado donde podemos ir, y este año hemos concretado este viaje y estamos a punto de iniciarlo Los chicos que durante el Mundialito de Fútbol realizado en Villa María se anotaron para jugar torneos internacionales viajarán este domingo a Europa, donde disputarán campeonatos en España y Portugal Se trata de una iniciativa que tiene varios años y por primera vez se llevará a un equipo propio Dialogamos con Pablo Aloy y Miguel Márquez, encargados del equipo Son categoría sub-16, chicos categoría 97 con algunos 98 y otros 96 que son algunos torneos que nos permiten, en algunos casos dos chicos mayores para participar, en el caso de los 96 pero yo creo que siempre cuando se logra consolidar el grupo humano que es lo que voy a decir recién con tu colega desde lo deportivo también eso implica una buena tarea De pronto hay que conocer otra cultura de pronto en lo social, en la mayoría de los casos son chicos que en casa están bien contenidos y de pronto tener la experiencia de 20 días fuera de casa donde por ahí se tiene que labrar una ropa se tiene que adecuar a cierta disciplina en el manejo grupal y demás implica un cambio en su conducta, aunque más no sea por un tiempo y que perdura después en la casa un poco reconocer lo que se tiene en casa valorizar lo que tiene la ciudad lo que tiene el país, lo que tienen otros países Con el apoyo a nosotros a través de ventas de rifas con gestiones que podemos organizar nosotros a través de algunas empresas responsables nuestras que colaboran con la parte económica pero en definitiva el mayor porcentaje es un aporte familiar o un aporte de su club o un aporte de su ciudad acá tenemos chicos de Comodoro Rivadavia tenemos chicos de La Rosa, Provincia de Santa Fe chicos de San Nicolás, la Provincia de Buenos Aires chicos de Salta, chicos de Córdoba entonces bueno, para que cada uno de esos chicos viaje ellos consiguen un apoyo desde su municipio desde su club, desde su familia que hacen posible el costo económico de este viaje y se encuentran en la parte de su familia y seNG tiene un turbo